Mítico, sinónimo de aventura e historia, donde el mapa delinea su forma final, antes de descolgarse en el territorio antártico. Se extiende hacia el sur de la cordillera de los Andes, que en esta parte recibe el nombre de Cordillera Darwin, junto al Canal Vigo, el mismo que recorrieron con la mirada puesta en el infinito, los yaganes o yámanas, canoeros y recolectores, dueños de los recovecos sureños. Allí emerge en la complicidad del silencio y de la inmensidad, Cabo de Hornos, el cabo más austral del archipiélago de Tierra del Fuego. La ruta imprescindible, el tramo final de una geografía donde es posible vivir la naturaleza pura, una realidad que se abre como el principio de un nuevo destino, donde convergen sentimientos, emociones, sueños, sentidos. Es una de las zonas más prístinas del planeta, declarada Reserva de la Biósfera por la Unesco. Salvaje y milenaria, la naturaleza y sus matices es parte del paisaje, enmarcado por cadenas montañosas, desde cuyas laderas nacen glaciares que se suman a la vegetación, para integrar un entorno impresionante e imprescindible. La naturaleza ha sido generosa y ha acogido a poblados como Puerto Williams, el centro urbano más importante, representa soberanía y el nexo con el mundo urbano. Aquí los hombres siguen manteniendo ese vínculo sagrado con el mar. Extraen de él los productos que sustentan sus vidas y deleitan los paladares. La centolla es uno de esos manjares que los mares australes aún acunan en la profunda salubridad patagónica. Aledaño a Puerto Williams, la historia se refugia, se rescata entre juncos tejidos en forma de canastos y canoas de pieles, réplicas de aquellas que navegaron los canales australes. Villa Uquica reúne a los descendientes de los valientes canoeros, que hoy ya no luchan por la subsistencia, sino por preservar su cultura. Conocer la historia, la forma de vida de los primeros grupos humanos, es también posible al visitar el Museo Martín Gusinde, que preserva el patrimonio natural y cultural. En un resumen histórico distribuido entre sus pasillos, que atesoran el origen. Y como un museo natural, el Parque Etnobotánico Omora reúne diversas especies de la vegetación que crece en la Patagonia más austral. Desde Puerto Williams, avanzando hacia la Cascada La Virgen y deslizándose, introduciéndose en Bosques de Lenga, se avanza por un sendero que marca la huella que se debe seguir para realizar el circuito al Cerro La Bandera, que, en un camino serpenteante, ofrece parajes en la intimidad de ese trozo de verdes, paisajes que estallan al superar los 600 metros sobre el Canal Vigo, cuando se logra la cima del Cerro La Bandera. La grandeza escénica que allí se presenta, ante la mirada impaciente, es simplemente sobrecogedora. Observar, caminar, vivir la naturaleza, dejándose llevar por la aventura de practicar trekking, en una marcha, la más austral, trazada sobre terreno rocoso, bordeando los dientes de Navarino, o instalarse con toda la calma que el paraje permite a realizar pesca deportiva, a través del circuito Navarino. Otro poblado que se yergue en medio de la naturaleza es Navarino, situado a 54 kilómetros de Puerto Williams, resguardando la entrada occidental del Canal Vigo. Las extensiones de una geografía que estremece tanto como el silencio que la acompaña, es la constante de este escenario mágico. Lejano, aislado, Puerto Toro es el primer poblado que se funda en la isla, donde solo es posible llegar por mar. En este punto todo es vastedad, horizonte y tiempo sin prisa, envolviendo las jornadas. Navegar los canales es estrecharse con la intensidad austral, es desafiar, arremeter y unirse a las danzas de olas. La pasión y la osadía muchas veces se consagran con la satisfacción de haber sido parte de ese rito, pero en otras ocasiones la naturaleza impone su fuerza y genera naufragios que se suman al mito, a la leyenda de la bravura de estos canales. El Cabo de Hornos, que incluye en sus recovecos geográficos la ruta patrimonial de Bulaya, hermosa isla que cobijó a los hombres y mujeres del origen. Nuestros antepasados llámanas, cuya cultura y herencia luchan por la preservación. Este trozo de tierra fue escenario de encuentros y desencuentros entre el pueblo originario y los pioneros europeos, cuando el calendario marcaba el siglo XIX. En este emblemático lugar, Darwin reflexiona sobre la evolución de las especies, quizá motivado por la evidencia de una naturaleza incomparable. Caminar esta ruta es sentirse protagonista de la historia, de una historia más que contada, sentida. Desde este lugar, Jimmy Button abordó la embarcación inglesa Friggo, con la brújula de la aventura, guiando destinos. A la distancia se puede divisar la isla Joste y la cordillera Darwin, que en la eternidad del horizonte protagoniza largos relatos de navegaciones, reseñas de vidas de aventureros que dirigieron sus naves a puertos desconocidos. Silencio, inmensidad, la tranquila contemplación de paisajes puros, la oportunidad de conocer bellezas prístinas y al mismo tiempo, la oportunidad de reencontrarse consigo mismo, en un entorno que hoy se erige como un espacio en que la naturaleza sigue dominando, pero esperando, acogiendo, sorprendiendo, habitando nuestras miradas, nuestras almas, dando vida a nuestros recuerdos. Al final del mundo, en el punto más extremo de la geografía austral, el paisaje se levanta y desborda, incluso más allá de los márgenes de la imaginación. Toda esta geografía de pueblos, historias, mitos e imágenes se conjuga entre canales, fiordos, flora y fauna nativa, todo enmarcado por cielos infinitos, en un paisaje conmovedor, que hace sentir que el origen está allí, ante nosotros. Al final del mapa, donde definitivamente parece que no existe nada más que la inmensa y generosa geografía que se entrega a nuestra mirada, ante nuestras sensaciones y emociones, hay vidas, historias, paisajes. Quienes arriban a este lugar, tienen la posibilidad única de estar, de compartir, aunque sea por unas horas, de esa sensación de tiempo infinito, en una de las últimas zonas vírgenes que el planeta resguarda. Caminar entre especies forestales de miles de años, haciendo surcos en las emociones, es parte de los privilegios de llegar a este punto geográfico. En cualquiera de los casos, los colores, las formas no dan tregua, derramando su intensidad en cada paso del recorrido. Cabalgar el fin del mundo, una experiencia extrema, profunda, perfecta conversación con la naturaleza, con el paisaje que desafía constantemente, imponiendo su belleza, su pureza y la vastedad del entorno. Cuando la naturaleza prodiga sus dones, solo queda agradecer, ser uno más de ese eslabón, aunque sea de paso, y sentir allí el principio del fin, que finalmente los sueños son estrechos comparados con la magnitud de la escenografía que se abre ante nosotros. Navegando, el horizonte se instala cercanamente lejano, haciendo sentir la infinita pincelada azul, matizada por glaciares y ventisqueros, laberínticos, imponentes, hermosos, solitarios. Música 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 Música